Alan Mosso, el fiestero que ha superado la tormenta de críticas y hoy exige la selección mexicana. Si hay un equipo de fútbol que desde siempre, pero sobre todo en la actualidad, se distingue por la enorme garra que tienen y por el amor propio que siempre muestran sus jugadores, ese es sin duda alguna los kumas de la UNAM, equipo que sus canteranos son unos auténticos guerreros dentro de la cancha. Y esta vez les traemos la historia de uno de ellos, uno de los que más ha dado de qué hablar estos últimos días. Siendo el hijo menor del matrimonio entre Román Mosso y Patricia Rodríguez, Alan fue un niño muy deseado por sus padres, pues a pesar de que ya tenían a su hija mayor, buscaban a cómo diera lugar un segundo hijo. Y aunque tardó en llegar, por fin el pequeño Alan llegó a este mundo y desde que era niño sus papás apoyaron el deseo de su hijo por ser futbolista profesional. La energía y actitud que vemos en el Alan Mosso de ahora es la misma que ha tenido desde que es niño. Y de eso su papá platica, como los entrenadores le decían que el pequeño Alan era un auténtico guerrero. Así que probaron suerte con las fuerzas básicas de Pumas, pero no le fue tan bien como esperaban. La primera prueba de Alan Mosso en las fuerzas básicas de Pumas no fue la mejor. El pequeño Alan estuvo una semana a prueba, pero los nervios le ganaron y fueron más fuertes en ese momento. Así que desafortunadamente no pasó las pruebas con los felinos y a una edad muy temprana llegó una primera decepción para el joven futbolista. Pero lo dijimos antes, Alan Mosso es un auténtico guerrero y no renunció a su deseo de ser futbolista y jugar con el equipo de sus amores. Así que seis meses después volvió a hacer pruebas con los Pumas, pasando muchos meses con los universitarios. Pero pasado un tiempo, la recompensa llegó para el futbolista. Después de haberlo intentado y haber luchado con el trabajo de toda su vida, Alan Mosso fue registrado como futbolista del equipo universitario, llenando de orgullo a sus padres que también en todo momento estuvieron apoyándolo para que pudiera cumplir ese sueño. Mismo que se materializó de mejor manera con el debut del futbolista en primera división a la edad de 20 años. Mosso ya había debutado en la Copa MX en 2015, pero su debut en primera división hizo que el orgullo y pasión del futbolista crecieran todavía más, lo que hizo que se fuera ganando la confianza de sus entrenadores. Y en 2018, con la salida de José Carlos Van Ranking, Alan Mosso recibiría la oportunidad de ser titular indiscutible con el equipo universitario. Las actuaciones de Alan Mosso han sido destacadas desde aquel momento que se ganó la titularidad con los felinos, pero esto no ha evitado que el futbolista esté lleno de polémicas y críticas, sobre todo por temas que tienen que ver más por cuestiones extracancha que dentro del terreno de juego. Fue en enero del año pasado cuando una tormenta de críticas llegó en contra del jugador, ya que rompió el reglamento interno tanto de Pumas como de la Liga MX. Pues en pleno protocolo por la pandemia que aqueja al mundo, un video en donde aparece bebiendo en una reunión se hizo viral, provocando que el futbolista, además de ser sancionado por su club y la propia Liga MX, se llevara duras críticas de periodistas y aficionado. Las buenas actuaciones de Alan Mosso con Pumas continuaron, y cuando muchos estaban olvidando de este tema, la prensa sacó a la luz una supuesta pelea que tuvo con el entonces entrenador de la selección mexicana Sub-23, Jaime Lozano, quien decidió no llevarlo a los Juegos Olímpicos de Tokio, e hizo que Mosso estallara a tal grado que casi llegaron a los golpes, de acuerdo a lo publicado por distintos medios de comunicación, y a pesar de que esto fue desmentido tanto por Lozano como por Mosso, esa imagen quedó en el jugador. A partir de ese momento no bajaron de problemático a Alan Mosso. Las críticas sobre el jugador se centraron más en su carácter que en su manera de jugar dentro del terreno de juego, lo que ha llevado a pensar que Gerardo Martino no lo lleva a la selección precisamente por eso, por el difícil carácter que tiene el jugador, y también porque no olvidan que al futbolista le gusta la fiesta. Pero cuando parecía que el jugador seguiría cargando esa pesada loza sobre su carácter, nuevamente sus recientes actuaciones con Pumas han ido dejando atrás estas críticas. De hecho, el periódico Record informó que el jugador no ha dejado de lado las fiestas, y aún así ha rendido de manera impecable en cada partido con los Pumas, por lo que la opinión pública ha cambiado por completo, y ante la negativa de Gerardo Martino de convocarlo con la selección nacional, cada vez son más aficionados y periodistas que piden a gritos a Mosso en el tri. Incluso, para muchos, debe ir al Mundial de Qatar que se jugará a finales de este año. Alan Mosso es un claro ejemplo de superación. ¿Cuántas veces no hemos visto cómo algunos deportistas ceden ante las críticas y se vienen para abajo? Pero con Alan Mosso sucedió lo contrario. Dejó atrás esas críticas y además de brillar con los Pumas, hoy las posibilidades de jugar el Mundial de Qatar 2022 se elevan para el futbolista, quien ha dejado claro que es un auténtico guerrero, tal como lo ha descrito su padre desde que era niño. ¿Y ustedes gambeteros les gustaría ver a Alan Mosso en el Mundial de Qatar? Los leemos en los comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós!